Bueno, vamos al grano Hola, hola gente que aún puede ver Hoy les hablaré sobre las inteligencias artificiales Que probablemente sea un tema más Pensé que era un anuncio Es quemado que cualquier cosa en este mundo Y no sea algo llamativo hoy en día Digo, empezamos 2024 con este video Una inteligencia artificial se nombra así Básicamente porque aprende Esto podemos verlo en bots de Tiene... ¿Tiene delirios de... ¿De Goyo o cómo? ...de videojuegos Los cuales utilizan mecánicas a base de inteligencia artificial Comparándolo con uno nuevo Claramente hay mejoras y muchos cambios Pero no tan solo se basa ¡Es ciego, Emi! ¡Es ciego, Emi! ¿En serio? ¿En actualidad no eres hermana de Jimmy Neutron? No, ¿en serio? ¿Es en serio? Sí, no, ah, bueno En el comportamiento de personajes en videojuegos Sino que ahora mismo se aplica en el arte Música Texto Imágenes Conceptos Ensayos Y demás cosas La inteligencia artificial aprende a base de repetir y repetir acciones Algo que se puede evidenciar en la creación de imágenes Hace un tiempo así dibujaban las sillas Tenían errores y demás Ahora mismo hay cosas que realmente son impresionantes E incluso a primera vista A la verga Esto lo he hecho uno ahí Bueno, este sí se nota Pero por el ojito Pero este me impresionó Estas son difíciles de diferenciar entre un dibujo o algo hecho por computadora ¡Qué mierda! Alan Turing Uno de los creadores más destacados de la inteligencia artificial Esto remontándose a mediados del siglo XX Sí, la inteligencia artificial no es algo nuevo Muchas veces para comenzar algún proyecto ideas empieza por una pregunta Y en esta ocasión fue Las máquinas podrían pensar Una IA funciona gracias a un algoritmo de aprendizaje La cual A la verga ¿Ustedes se imaginan que en un futuro nos reemplacen y hagan todo por nosotros? A la bestia Permite responder la mayoría de preguntas y darles una respuesta Esto mayormente teniendo razonamiento lógico Básicamente aprende mediante toda la información del A mí ya me quitó la chamba Mi primera chamba Viene en público en internet Simple y sencillamente logra reciclar el conocimiento humano de una forma realista En esta parte me estoy refiriendo al tema de los chatbots Como es chat Lo admito Las IA se empezaron a dibujar arte Y por eso decidí hacer Face Revial Para tener con qué comer GPT o Bing Pero quiero entrar a un tema al cual me llama mucho la atención Y este es el tema de la música Han clonado voces Han hecho canciones usando IA Lograron hacer un influencer con inteligencia artificial O sea ¿Cómo pasamos de hacer un videojuego con pocos pixeles A recrear una forma realista a la voz humana? Antes una forma de crear frases y demás con una voz Era usar los JTPH Ahora mismo podría crear un artista musical completamente falso Podría volverse sumamente famoso Y sería cuestión de tiempo de enterarse que en realidad fue una IA Y ese artista no existe ¿Te imaginas? O sea, imagínate hasta qué punto podría llegar a esta situación Ya de por sí la mente humana no tiene un punto final o restricción a expandirse Claro Dependiendo de las condiciones de su entorno Pero ¿una máquina? La tecnología avanza, el tiempo corre Me pregunto cómo estarán las cosas dentro de un año o más A fin de cuentas será esperar a que no se nos salga de las manos Y más que darle vida realmente a una máquina La preservemos como una herramienta Muchas gracias por ver el video hasta el final Este tema de la animación es bastante complicado Si ya de por sí se enculaban de monitas chinas Imagínate encularte de una monita china que te responde ¡Oh, lo verbo! ¡Oh, lo verbo!